En México, a comienzos de siglo, 75 habitantes de cada 100 vivían en el campo. En el espacio de tres generaciones, el país sufrió una transformación social y económica tal que tenemos como resultado que los campos se vacían y las ciudades se desbordan. La situación de opresión y de injusticia que existía entre los campesinos antes de la revolución de 1910 continúa hoy en día. Se agrega a esto la formación en las ciudades de un proletariado urbano que hace suyas sus reivindicaciones bajo el lema de tierra y libertad. En el campo, la tierra para el que la trabaja. En la ciudad, la tierra para el que la necesita. La ciudad de México La ciudad de México cuenta actualmente con una población de 13 millones, de los cuales 5 millones viven en condiciones subhumanas. La situación de la ciudad de México es igualmente la de todas las grandes ciudades de América Latina que en menos de una generación verán doblada e incluso triplicada su población. A la explotación del campesinado se agrega la explotación del proletariado urbano. De todos modos, los explotados y los explotadores siguen siendo los mismos de siempre. Por un lado son los campesinos que se montonan en las ciudades y por otro son los promotores industriales que vacían los campos con el propósito de extender la cantidad de tierra donde se durará la maquinaria del business agrícola. Estos mismos promotores industriales son los que generan en las ciudades este exceso de mano de obra manteniendo los salarios lo más bajo posible. Estamos en Monterrey, ciudad industrial del norte de México, donde un movimiento de resistencia se desarrolla en el proletariado como también en varias otras ciudades. Monterrey es uno de los estados que por su atractivo industrial, o sea, por lo engañoso que parece la industria, el campesino que está allá labrando su tierra, se le hace muy bonito a Monterrey y dice, allá voy a encontrar la mejor manera de conseguir la papa. Y llegamos aquí y nos encontramos con una manera muy mala de vivir, con condiciones bastante pésimas, debido a que, por ahí dicen los compañeros que no es el león como lo pintan, que aquí no hay oportunidades de trabajo, no hay, no hay, pues un salario mínimo para la gran mayoría de los trabajadores, hay muchas injusticias, mucha corrupción en la cuestión administrativa del gobierno, no hay posibilidades de adquirir una casa habitación decorosa. Monterrey, centro industrial del norte de México, con un millón y medio de habitantes, es la fortaleza del trust financiero industrial más grande del país, llamado el grupo financiero. Dicen que cuando alza la voz el grupo financiero, el presidente de la república se calla la boca. Monterrey, una mano de obra que debe mantenerse dócil y callar sus reivindicaciones, para poder obtener un día, un lugarcito en uno de estos complejos habitacionales construidos, financiados y dirigidos por el mismo grupo financiero. Monterrey, más de 300.000 posesionarios o personas que han invadido las franjas de tierra más abandonadas de los alrededores de la ciudad. Se agrupan en colonias o poblaciones marginales, que pueden albergar desde 100 familias hasta varios miles de ellas. Monterrey, es aquí donde encontramos los campesinos recién llegados, los que llegaron ya hace algunos años y esperan, y aquellos que llegarán mañana. Esta colonia se invadió el 2 de octubre, en curso, y nada más por estar cerquita de una colonia que también lleva ese nombre, entre la asamblea se acordó ponerle 4 de octubre. Los avances, o lo que se ha dado hasta ahí, es formar las manzanas, la lotificación, y el día de hoy, que por la misma necesidad, nos obligó a hacer la toma de agua. Para asegurar la supervivencia de una nueva colonia, es necesario transportar el agua potable desde algún acueducto de los alrededores. La mayoría de las veces se hace en forma ilegal. La toma de posesión del agua marca el comienzo del establecimiento de una colonia, y marca igualmente el comienzo de la represión por parte de las autoridades. De este modo, miles y miles de familias sin recursos, incapaces de pagar los alquileres exorbitantes que mantienen un grupo de propietarios de bienes inmuebles, invaden los terrenos desaprovechados alrededor de la ciudad. Estos terrenos a veces pertenecen a los mismos propietarios que utilizan las fuerzas del orden para desalojar a estas familias. Solamente una organización política de los proletarios puede hacer frente a esta alianza entre la burguesía y el gobierno. Esta es la función del movimiento del Frente Popular, que comenzó en 1973 en la colonia que lleva el nombre de Tierra y Libertad, nombre que porta también el Frente Popular, y que agrupa a 50.000 personas repartidas en 30 colonias en los alrededores de Monterrey. Estos terrenos donde estamos aquí ubicados pertenecen desde 1926 a lo que llegó a ser la comunidad de Gidal San Bernabé de Topo Chico, pero grandes terratenientes, grandes industriales se apoderaron de ella, con triquiñuelas del gobierno, haciéndole la pala al Estado, que lograron apoderarse de todo el rumbo de por acá. No, a mí me dieron el terreno ocho días después de la invasión, o sea, en Semana Santa. Luego ya por falta de agua y todo eso, agarrábamos el agua hasta la planta industrializadora de basura. Aquí se me murió un niño, ya ahorita vamos a completar lo que tiene la invasión de la colonia, es lo que tengo yo iniciando aquí. Lo digo y luego, aparte de eso, en ese día es que me vine yo a dar aquí, mi señor no tenía trabajo. Si no no tenía trabajo, yo, este, yo me iba a buscar alimento para ellos, a los tiraderos. Los tiraderos no iba yo con una comadre, porque yo no tenía que darle a mi niño de comer. Entonces fue por falta de agua y falta de alimento a la vez, porque él no trabajaba. Pero es más duro, digo, para mis niños, porque a veces que no tiene uno con qué comprarles su abrigo o ropa, lo que sea. Digo, como ustedes lo están viendo ahorita aquí. Sí, es muy duro para mí, porque ya ve, mi casita es de madera y se siente mucho el brinco. La colonia Tierra y Libertad, que cuenta con 10.000 habitantes, está rodeada por un gran basural municipal, por una fábrica de tratamiento de desechos y por una cantera en explotación. En el mismo sitio del basural, viven alrededor de mil familias. Como este, miren, qué batidos están, qué le sacamos aquí, dirá. Nosotros juntamos todo esto, miren, todo ese desperdicio. No. 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 ¡Gracias! 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 Marranos que caigan en la basura no los comían. Es un impuesto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay más. Plátanos, naranjas... Todos los que caigan en la basura se comían. ¿Por qué los hemos? No hay... No hay más. No hay más. No hay más. Sí. Ahí está la niña que Costa también, que ella sabe, se da cuenta ahí, cuando llegan los camiones, ¿verdad? Cuando llega un camión ahí, dice, órale, pues van y raspen. No, pues que ya salió una bocilita, pues a ver... Miran, ¿verdad? Si está bueno, pues la llevan porque es la necesidad, ¿verdad? Acompañar y, digo, a darle fuerza a la comida, a las tortillas, ¿no? Porque si hay con... hay tortillas, no hay con qué comerla, pues no se puede. Así que, pues, muchas personas, digo, que sí les gusta, pues, vivir en eso. En eso vive la gente, ¿no? Hay comida que tira la gente, pues, que tienen pesos, ¿verdad? Una palabra, ¿no? Las tiras les sobra, pues, les lo meten en una bolsa y las tiran, ¿verdad? Y a veces ya son sobras de ellos, ¿verdad? Pero aun que por acá, digo, que la sirve, ¿verdad? Pues yo lo saco, ¿no? Y aun que nosotros lo necesitamos, pues, nos lo llevamos, ¿verdad? ¿Eh? Así es que, ¿qué haría usted? Tenía que hacerlas, ¿no? Pues, mi moda es eso, porque, pues, claro, en la razón, digo, no, le entiendo bien, pero sí me doy, ¿no? Que lo rico, no importa, que uno va con el estómago apretándola, ¿no? ¿Verdad? No saben si uno comió o a ver qué trae, pero ahí no son capaces de darle usted a un par de pesos, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, usted va sufriendo porque hace su vida, va sufriendo, ¿eh? Entonces, ahí va. Si llegó con otras personas, pues, le tienen que darle, y si no, pues, este, sigue la misma, ¿no? Y ese día hay que los ricos tienen, pero sin costo de cual ninguno, ¿eh? Ellos tienen dinero a base de nosotros, pobres, porque nosotros es como los arbolitos, ¿verdad? Usted arrima, quita y le echa agua, está frondoso a aquel árbol, ¿eh? Pero si no cuida ese árbol, está todo caído, porque ese es el hecho. Para mí, esa es la vida del pobre, ¿no? Entonces, los ricos, no, porque esos están jalando más, ¿eh? Como le digo, de la matita, en el jardín, hecha tierra, y tiene abono, ¿verdad? Tiene modo de qué, ¿verdad? De expresarse, entonces, está frondoso, aquel pasto, aquella, este, verdura, aquellas flores, ¿verdad? Todo está frondoso porque tiene con qué, ¿verdad? Y a uno, ¿qué? ¿Con qué? Está apretándose en las triples, porque de hecho, una palabra, ¿verdad? Ese es el modo, ¿no? Y los ricos nunca dicen, ahí te va a mano, como mexicano. No, nunca dicen eso, sino que, pues, déjala que se la lleve, ¿verdad? Y matan, mueren los mexicanos, porque esa es la vida de nosotros. Y como nosotros no podemos, este, a vivir en otros lugares, que digo, no, pues, ahí, ahí, bueno, pues, ahora yo, yo me arrimo ahí, porque ahí, ahí, no. Pues, algo ha de sacar yo ahí, de qué comer, ¿eh? Y así es el modo de que nosotros, toda la gente que está atrasado de centavo, hemos venido, este, recuqueándonos en un lugar para poder, este, comer, para poder, este, sacar algo, para poder, este, hacer algo. Tengo treinta y cinco años de pepenado. Háganme, por favor. Yo creo que me eres cualvo. ¿Eh? Si no lo es. Háganme. Ahí está, un dios. Este señor, no, el que está ahí, no, ese está pensionado. ¿Este está pensionado? Yo no. ¿No? Pero nosotros, este, este hombre no ha alcanzado nada, absolutamente nada. Y así como está este hombre, hay varios. Es el pretexto que me están poniendo. que yo me retiro y no me quieren hacer caso para mí. Y el beneficio. Y ahí para allá. Soy un paria. No tengo casa, no tengo nada. Háganme, por favor. Por favor. Pido. Y a ti. No tengo nadie. No. 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 Gracias. Gracias. También forma parte del Frente Popular, Tierra y Libertad, la colonia Revolución Proletaria, que se encuentra rodeada de nuevos complejos residenciales destinados a los nuevos ricos. Aquí empieza así. El 6 de junio, señores, del año 73, se invadió con 100 familias aproximadas, tal vez. Y se empezó a trabajar, se formaron comisiones para recabar más fondos para las excavaciones. Luego se nombraron jefes nombrados por sus manzanas y la Liga Femenil para que cargaran agua. Aquí los señores de abajo no nos permitieron ya tomar el agua de abajo, porque lo que hicimos fue tomarla por nuestra propia mano. Estos señores ricos de abajo empezaron a construir esa barba porque no querían ni siquiera regalarnos el agua. La pusieron ahí como dividiendo. Entonces nosotros vemos que nos miran como gente extraña, como que no semos gente mexicana. Eso es lo que nosotros creemos. Y también había otra cosa, que ese muro, ya lo mencionaba un compañero, es de señalar la clase humilde y la clase privilegiada. O sea, ellos echaron ese muro para así distinguirse, no confundirse con nosotros que estamos aquí cerca de ellos. Según eso, pues a ellos les afecta mucho en sus familias porque son señoras, pues este, pues de la alta sociedad. Entonces que se entienda que ese muro fue para señalar los pobres a los ricos. Los compañeros trabajan de sirvientas con las gente ricas, pues les sirven ahí como sirvientas, como lo que sea, ¿verdad? Ahí para su casa. Mira, lo que pasa es que yo también trabajo aquí en las señoras estas de aquí abajo. Pues ya se ve que tienen las casas mucho, muy grandes y nada más una sirviente es la que quieren ocupar. Para miserables, 300, 400 pesos que pagan al mes. Y sí es cierto lo que dice aquí la compañera, como ya no, cuando ya no necesitan de sus servicios de uno, ya salen con que, pues si una aguja se les pierde, pues ya fue la sirvienta, ¿verdad? Y como todos los ricos, no nomás estos de aquí, casi todos por lo regular, nomás teniendo, pues con un vestido bueno que traigan, dicen, yo ya soy rico. Aunque pues en la panza no les bailen un frijol en 20 metros de tripa, ¿verdad? Por un lado están las sirvientas y por otro los industriales. Las grandes familias del grupo financiero dominan el desarrollo industrial. Un gobierno servil utiliza en forma masiva los dineros públicos para pagar la infraestructura que necesita la expansión industrial. Y esto a costa de los servicios municipales administrados por gente corrupta. En el pasado, todo movimiento de resistencia se vio eliminado cuando el gobierno eliminaba físicamente los dirigentes de dichos movimientos. En el movimiento del Frente Popular Tierra y Libertad, los primeros activistas desarrollaron un método diferente de participación, simbolizada por la bandera roja. El resultado es que si desaparece un líder, surgen diez más para tomar su lugar. Otro de los llamados a todos los compañeros y compañeras de aquí en la Coloma Tierra y Libertad, de los cinco sectores, del sector sur, sector centro, sector norte, sector poniente, sector heroico, para que hagamos acto de presencia a la mayor brevedad posible aquí en los patios de la escuela, ya que compañeros, como todos sabemos, que hoy es viernes, día de la Asamblea General, Los principios del movimiento son establecidos por la Asamblea General de cada colonia, que se reúne en la plaza pública y que constituye el órgano central de toma de decisión de la colonia. El movimiento que ocupa es a todas las naciones. La carestía de la vida ha surgido tan fuerte que se ha sentido y se siente más en la clase trabajadora. Los cierres de las industrias, los paros en las obras materiales, viene sembrando la escasez, la necesidad, el clamor, y esto necesitamos nosotros, levantar nuestra voz a grito abierto por las calles, para que se empiece a sentir ante el gobierno, ante los explotadores, que el pueblo empieza a levantarse. Que se oiga y que se surja que Monterrey también levanta su voz. El pueblo de Nuevo León, que se escuche la parte de México, que aquí nosotros también estamos dispuestos a la lucha, a entablarla, pero contra el gobierno. El gobierno es el principal, porque allí tenemos un conjunto de sanganos que chupan la sangre de los trabajadores, de los del pueblo. Y entonces, pues anduvimos verdaderamente sufriendo nosotros, cada rato haciendo visitas en el PRI, y con puras mentiras llevaban, puras mentiras. Entonces le decíamos nosotros a la señora que nos traeba ahí, pues que la traíamos ahí, que nos traeba ahí, como quien dice de engaño, ¿verdad? Si es bueno, doña María, pero pues díganos la verdad, ¿cuándo será el día que nos van a dar en los caminos? Dice, miren compañera, no se desesperen, hay que sufrir para merecerlo, pero ya es mucho, doña María, para que nosotros sufremos estos sufrimientos, verdaderamente, pues ya los tenemos como quien dice ganado. Es mucho lo que usted nos ha, pues nos ha jugado el león en la boca, porque nosotros ya estábamos cansados de pagar. Yo pagaba 500 pesos de renta en un tejabán, aparte de luz y agua. Me venía saliendo por mil, por mil doscientos, mil cien, cuando verdaderamente la luz y el agua venía baja. Yo ya estaba cansada de pagar tantísima renta, y hacer rico a esa gente burgués de dueños de las casas. Ya estaba yo cansada. Por eso es la toma de la tierra. Con peligros, hemos tenido represiones, con policía, y hemos estado al frente de ellas. Nos ha tocado participar en algunas partes, a dar apoyo a otras colonias, y hemos tenido experiencias, y con el tiempo, más y más va creciendo la gente. Me parece que empezaron unos 30 o 40, y ahorita ya somos miles, y seguimos en lucha, aquí en todo Monterrey. Cuando se toma la tierra, Ahora, pues, la policía se pone muy dura, en el sentido de que los supuestos dueños que se hacen pasar por dueños de las tierras, entonces, mandan la ley para que nos desalojen. La guardia no va a llegar, la guardia no va a llegar, la guardia no va a llegar, la guardia no va a llegar. Para que se acerquemos, compañeros, por ahí dicen los compañeros de las guardias, que ahí anda un sospechoso. Como unas 15 patrullas, más o menos, ahí en la planta de basura. Esto sucedió ese día, el 27 de abril del 1973. Los compañeros, al ver que se acercaban esas luces, empezaron a gritar alerta. Y todos nos levantamos, toda la gente se puso alerta, pues, en guardia. Los compañeros creíamos realmente que era la policía todavía, la policía uniformada que nos había golpeado en la colonia Morelos. Y con el coraje, con la indignación que le teníamos en ese instante por haber apresado a algunos compañeros, por habernos golpeado a algunos, porque hirieron también a algunos con heridas de bala. Pues con el coraje que se le tenía, se le tenía un buen recibimiento. La gente, con piedras en la mano, estaba dispuesta a rechazarlos, a como diera lugar. Nos concentramos en el lugar donde ellos iban a llegar. Y empezaron a hablar por un magna voz. Nos hablaron y dijeron, bueno, pues, hay que negociar. Manden a tres de sus representantes hasta mitad del camino. Y hasta mitad del camino mandaremos tres representantes del Ejército Mexicano Nacional. Entonces pensamos, ay, canijo, el Ejército ya no es la policía. Me dio coraje. Que toda la gente acá llorando que ahí iba a venir la federal, que ya nos iba a echar y que nos iba a matar. Que fuimos las que fuimos adelante. Usted, yo y nena. Y creo que Lola, no sé quién. Íbamos las que íbamos adelante de los compañeros. Iban ahí. No, pues yo, porque yo soy bien collona. Yo sí era bien collona, entonces. Si yo no me iba a ir, sino más por Doña Juanita y Doña Tachita. Que fueron las que, no, no te vayas. Mira que aquí estás en el cuartito de nosotros. Yo no quería estar allá porque yo tenía miedo. Y hasta me figuraba que llegaba un soldado ahí y ahí me mataba con mis hijos allá. Y enseguida que nos echaron unos muladares, nos quemaron los muladares para que la gente se ahogara y correa a la gente. Un humadazo que no se miraba. Ya hasta se le estaba muriendo el niño a mi nuera. Ya no lo contaba. Y de ahogado, de humo tan peor que no. A Y, tanto aire como madera, se venía y hasta agarraba uno del mecate para que no se caía al techito. Porque pues se cae al techito, pues se machucaban ahí adentro. ¿No cree? Y fue triste nuestra historia, muy triste. Pero aquí damos todavía. Y andábamos, compañeros, en una desgracia, como ustedes no lo puedan figurar. Andábamos lumbrita por lumbrita a ver quién nos daba una taza de café. Y no había quien nos ofreciera una tacita de agua siquiera. Cada 24 horas, compañeros, éramos de comer. Esperábamos a mi hija que nos trajera los pijolitos en bola, las tortillitas. Andábamos como, de verdaderamente, como Dios nos tiene. Pero hoy le damos gracias a Dios que después de la lucha y después de lo que sufremos, a hoy estamos nosotros gozándolo mejor. Porque cuando menos siquiera tenemos este pedacito de tierra, aunque no nos haya costado, pero nos costó nuestra lucha. Y nos costó verdaderamente que, hablando claro, compañeros, que hasta disponer nuestra vida para tener este pedacito de tierra. No para nosotros, porque yo digo mi parte, compañeros, yo ya estoy verdaderamente, pues ya vieja. Hemos venido de diferentes partes, de diferentes colonias, de diferentes lugares. Y nos trae un pensamiento, 18 de febrero del año pasado. Hoy, hace un año, compañeros, por las horas de la madrugada, en este lugar, compañeros, derramaron su sangre, seis compañeros nuestros. Aquí se encontraron con las armas empuñadas por policías, que son el instrumento de los poderosos. El delito que a los poderosos, que a los criminales fascistas, para ellos les es imperdonable. Hoy, hermanos, pidamos humildemente a Dios, nuestro Padre misericordioso, por nuestros hermanos, que en este lugar, entregaron su vida en la lucha por la liberación. En todas partes, en todos los países descendientes, hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, que van avanzando lentamente por este camino hacia la liberación. Ese gran surco en el que hoy, ustedes, y miles y miles de personas unidos, estamos sembrando un mañana de libertad al margen de toda opresión y de toda explotación. Si se debilita la convicción de que hay que romper las cadenas, o si se debilita la unidad para poder golpear todos en la misma dirección, sería una ofensa a la memoria de estos mástiles de la liberación. La lucha de los primeros por relatar a su calvario, las hace el pueblo corrido, para cantarlas a diario. Señores, oigan la historia del triunfo del proletario, como formó su colonia, el pueblo posesionario. Fue un día 28 de marzo, el agua en la primavera, cuando invadimos los llanos, 30 hombres y una bandera. La ley defiende a los ricos, pero el pueblo lucha y grita, la tierra debe poseerla, aquel que la necesita. Marte es de semana santa, ahí tuvimos el duelo, mano y piedras contra balas, nos dimos el amorelo. Banderas rojas y puños van al cerro de la silla, corran ricos y corruptos, que vuelven zapata y vía. Defendiendo sus derechos, la colonia echó en carrera, a judíos y granaderos, y al dueño de la piedrera. El pulpo de los camiones no quería dar el servicio, si no cumple lo tapeamos, como a los centros de vicio. Hay llanos del topo chico, como hay hombres agachados, que defienden a los ricos, por unos cuantos centavos. Y a descansarás en paz, viejo revolucionario, tu lucha la lleva ahora, el pueblo posesionario. Vuela y vuela palomita, y vía toda la ciudad, ya vienen por los caminos, los de tierra y libertad. En el interior de las colonias del Frente Popular, donde la policía no alcanza a llegar por decisión de sus habitantes, la Asamblea Popular cerró las casas de prostitución y prohibió la venta de alcohol. Un comerciante, cuya tienda está situada al lado de la escuela, es acusado de haber vendido alcohol. Un comité, formado por algunas personas de la colonia, juzgará el incidente. A ver para dónde ustedes deciden, si en este momento se le da libertad y que se salga luego con su, con su, digo, con su jacalito que tiene allí. Le preguntó que si él vendía el vino o lo traía para tomar. Digo, no, pues yo me lo estoy tomando. Entonces nos metimos, decidimos meternos para adentro. Al estar adentro le hallamos unas tres zamporitas ya vacías, y le hallamos una botellita grande con tanto así de vino. Resulta de que entonces el compañero, digo, pues al no usar eso como para venderlo, resulta que ahora nuevamente le van a hallar otra botella de vino. Entonces el compañero, digo, realmente, digo, no está obrando de buena fe. Yo todo el tiempo he tomado mi vinito, pero yo no vendo a nadie. Yo traigo un traguito, pero para mí. Y ahora hay compañeros que son muy, muy tercos, tercos que también quiero golpear porque yo los quiero retirar, pero no los puedo retirar. ¿Cómo le hago? Hay muchos para, contra mí, que nomás le dice uno algo, y hasta quieren golpear a uno. Pues él pidió un apoyo aquí, ¿verdad? Se le ponía un rodín para que no perjudicara a la colonia, ni se perjudicara a él. Ahora, ahora, la vez que lo agarramos, él le juró y perjuró que ya no volvería a vender. ¿Y qué pasa? Que sigo igual. Entonces lo que tiene que el compañero es capricho el que tiene, de estar vendiendo allí. Yo le vuelvo a repetir, compañero, que yo nunca vendí esa cosa. Sí, sí. Yo también estuve ahí, anduve, cuando lo detuvimos al compañero, y sí andaba tomado, y tenía otras tres personas ahí tomadas. El compañero Cuernitos le tiró el vino. Nosotros decíamos que no, que lo dejara como pruebas, pero el compañero, pues ya sabemos que a veces se le era, y tiró, tiró el vino. Yo vendo mis alatitas nada más, vendo mis dulces, es lo que yo vendo. Mis tostadas, es lo que yo vendo, es con lo que yo estoy sacando, mi vida. Es todo lo que yo he vendido desde que estoy bailando. Nada más. Nieve, que ese día que hice aquí en la compañera, que me dio los vasos, voy de acuerdo, pero eran mis vasos de nieve que hasta la nieve se me perdió. Se perdió hasta la nieve porque me cerraron como cinco días allá. Una salida nada más, compañero, porque sabemos que, por ejemplo, no nomás es el único estanquillo que hay. Hay más estanquillos. Por ejemplo, tenemos el de la bolería. Sin embargo, ¿quién sabe? A lo mejor. Pero, graciaamente, yo en el tiempo que estoy, no he visto a ese señor que tenga allí dos, tres gentes borrachas adentro. Entonces, el compañero está dando una salida, pues, realmente sí. No voy a decir que es mala, pues, todos tenemos derechos a dar una salida. Pero, pues, compañeros, pues, veo yo que la salida que él da, pues, es imposible, porque no se puede acatar por la sencilla razón, porque no es la primera vez, ya van cuatro, cinco, seis veces la que se le agarra en ese problema. Entonces, no es una vez ni son dos, ya son varias veces las que se le ha encontrado. Entonces, ¿por qué? Si andamos fuera aquí, hasta más lejos de aquí, este, cerrando cantinas, y aquí en un lado tenemos, y luego hasta más en un lado de la escuela, es una cosa que yo creo que hoy ya no está para aguantárselo al compañero. Bueno, la palabra última. ¿Se va a salir o va a esperar que la gente lo salga? Como le digo, si no, denme una chancita más. ¿Puede, por favor? Los compañeros, el compañero está diciendo que quiere una chancita más. ¿Cuál sería la chanza que se le daría al compañero? Estamos diciendo y hemos dicho que se le han dado tres, cuatro oportunidades, y no las ha acatado. No se ha puesto en un plan bueno, en un plan que se diga, el compañero ya se compuso. Yo creo que para eso se hizo esta junta, para que usted decida, ¿se va a salir por su voluntad? ¿O va a ser necesario lanzarlo con la fuerza? También para saber al compañero, digo que él se le dé, yo mi opinión es que se le den dos días, compañeros, ¿cómo ven ustedes por mañana? ¿Una mañana? ¿Una mañana? ¿Correcto? ¿No me dio la votación? Sí, más que hay una cosa que hay que advertir al compañero que con su pandillita no vaya a hacer por ahí una tarugada con otro compañero, porque inclusive nosotros de honor y de aquí estamos amenazados, porque el compañero parece que es medio lebrón con su pandilla, y yo digo mi parte, si llega saliendo el compañero con su pandillita, pues yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Yo no ando con nadie. Háblele para acá. ¿Cómo se ve la asamblea no hace personalidad con una sola persona? Yo siempre ando solo. ¿No habrá probable para allá? Solita ando yo. Yo no tengo, yo no tengo, como dice él. Bueno, entonces sale mañana. A la hora que usted diga. No quiero salir en la discusión. Esa es la carota. ¡Adiós María! Las rigeras del norte, vénganse. Los conflictos entre las personas o entre los comerciantes y la población son asumidos por la colectividad. Pero esta acción tiene sus límites fijados por ellos mismos y todos los delitos mayores, tales como robo a mano armada, homicidio, etc., son considerados del recurso del sistema judicial regular. Tengo una pistola, enredando un periódico y luego entonces que ya nos vieron, íbamos a ver ahí, se aventó el periódico y se encarjó la pistola. Y traigo un maletín, por eso la judicial lo venía siguiendo y entró aquí a la colonia con el maletín. Pero no sabemos dónde quedó ese maletín con la iguana y por eso lo agarramos ahorita. Estas personas son entregadas a la policía y su pertenencia a la colonia será discutida en la Asamblea General. Esos cuates van directo, ya esos cuates que se agarran por trafique, vicio y todo eso, ya no tocan baranda aquí. Ya es acuerdo que tenemos. Es que cuando se hace un desalojo, primero se hace una cuenta general para que toda la gente decida qué es lo que se va a hacer. Y la gente decide que se quede o le da una oportunidad, otra oportunidad, se queda. Y si no, la gente dice no, pues que sale, pues que se sale. A continuación de ciertos incidentes en los cuales algunos vecinos sufrieron heridas de tiros de revólver, la Asamblea General de la Colonia Revolución Proletaria decidió la expulsión de la familia implicada en el hecho. No se compromete usted, no se compromete a su familia. No compromete a su familia. No, señor, a mí mi casa me la respetan y es lo mío, muy sencillo. Es muy sencillo. No, es de que ya no... No le haces, yo aquí me muero. Yo aquí me muero. ¿Cómo? No le haces. Él tiene que pensar en la vida. Yo aquí me muero, no me importa más. ¿Por qué no lo haces, compañeros? ¿Por qué no lo haces? Yo aquí me muero. No, yo aquí me muero. ¡Cálmese, hombre, cálmese! ¡Este es el amigo del pueblo! ¡Este está en la pistola! Extracto del editorial del Boletín de Información del Frente Popular, difundido en todas las colonias. En días pasados, se realizaron acciones de desalojo en dos colonias. En la colonia Tierra y Libertad, los motivos fueron el tráfico de droga y el asalto y robo a mano armada. En la colonia Revolución Proletaria, el motivo fue la constante agresión que fueron víctimas a algunas familias de la organización. Creemos que en ambos casos se aplicó una medida justa, medida que se tomó después de muchas advertencias a las personas implicadas con el fin de que se corrigieran. Quisiéramos que nadie fuera expulsado, que se corrijan, aquí, entre nosotros. Pensamos que sólo deben realizarse desalojos como una última medida. Pero cuando hay personas que amenazan destruir o dividir nuestras organizaciones de lucha, no tenemos otra alternativa. ¡Ven a platicar con él, compañero! ¡Un momento! Ya aquí, ya estoy suficiente, ¿verdad? Yo necesito espacio para arreglarme. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no te le da el tiempo! El arreglo se va a tener, pero espérense. ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! El compañero lo que quiere es salirse con su familia y por lo tanto no va a hacer nada. ¡No vamos a hacer nada! ¡Pues ya, hombre! ¡Ya! ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! El compañero va a arreglar sus cosas. ¡Entregue la pistola! ¡Entregue la pistola! ¡Señora! ¡Restírala, señora! ¡Restírala para atrás! ¡Señora, por favor! ¡Pero que se esperen los compañeros! ¡Mentos, mentos! ¡Una perica! ¡Una perica! ¡Una perica! ¡Una perica! Gracias. La familia se irá llevando todas sus posesiones, así como también los materiales útiles de la casa, como por ejemplo los marcos de las puertas y ventanas, el techo laminado y otros. Si la estructura de bloques de concreto de la casa no es destinada a algún uso común, se demuele y el terreno se despeja totalmente. De este modo, el próximo ocupante deberá comenzar su casa él mismo desde el principio, como todos los demás. Gracias. 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 El paso del campo a la ciudad implica cambios en los valores sociales y culturales que afectan sobre todo a los jóvenes de la colonia. Existe la delincuencia y la vagancia. Los más vulnerables son los niños que además de sufrir de desnutrición deben soportar un clima y un ambiente malsano. Monterrey posee un clima de temperaturas extremas. En verano alcanza los 45 grados Celsius. En esta época miles de niños mueren a causa de la deshidratación. Después del periodo caluroso vienen las tolvaneras o tempestades de polvo que se reparten sobre kilómetros. Finalmente sigue la larga estación de las lluvias frías, lluvia que a veces se transforman en nieve. En este periodo se agrega la presencia de una humedad penetrante que lo impregna todo. 15 minutos. Muy bien. Segue. Numerosas epidemias atacan las colonias como el sarampión, la tos ferina y la bronconeumonía. Muchos niños de poca edad mueren sin remedio. En el momento del altar, en los cielos y en la tierra, alabados sin cesar. En los cielos y en la tierra, se apagará siempre alabado. En el momento del altar, en los cielos y en la tierra, se apagará siempre alabado. En el momento del altar, se apagará siempre alabado. Corazón de Jesús amoroso, corazón de Jesús armado. Salmo a nuestras almas, sagrado corazón. Cada hora que pasa, anuncia la muerte de otro niño. Estas tumbas son de los angelitos, bebés muertos de menos de un año, que se han transformado, según la creencia popular, en ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo es para calentar la casa? No, pues, no, no la caliento así, la dejo, nada más. ¿Esta niña tiene zarampión? Sí, tiene mi hijo, es mayor. Ya no le van a hacer. Según como sigan, nos localizan. ¿Alguna otra cosa o no? No se va a notar nada. Nosotros localizan a los demás doctores. ¿Ok? Bueno. Los primeros síntomas del zarampión son conjuntivitis, o sea, los ojos llorosos, diarrea, tos. La erupción empieza con unas pequeñas manchas rojas atrás de las orejas. El clima es uno de los factores importantes para la producción de zarampión. Ahorita en este tiempo es donde aparece más a principios de invierno. Las complicaciones más frecuentes son la bronconeumonía, que varios niños han muerto ya por esta enfermedad, ¿verdad? Además de que la vacuna es muy importante. Se les recomienda a todas las señoras que lleven a vacunar a sus niños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le notó que tiene bronquios? Porque empezó a tose y tose como quería, sí, de poner y este, y luego empezó a llorar y llorar y se atrociase muy feo. Gracias. Creemos que en estas comunidades la gente se muere de cuestiones muy sencillas de curar, muy fáciles de prevenir y muy sencillas también de tratar. Sin embargo, no ha habido ese personal que adieste a las universidades que nos venga a auxiliar. Hace tiempo el paciente que mandaron este año, por ejemplo, que llegaba, nada más consultaba a 10 personas, en el tiempo que estuviera ahí se iba. Y pues eso no es conveniente, ¿verdad? Porque aquí hay cientos y cientos de personas enfermas a diario que vienen de lugares retirados a veces y, pues, no encuentran médico porque este, pues, viene nada más en su tiempo y no lo aprovechan, pues, en beneficio del pueblo. Es una. Otra, pues, no, no, no vienen seguido, pues, por los, por los, no sé si, pues, por el ambiente acá, ¿no? Se van ellos a centros de salud, pues, donde estén más o menos, que no, pues, no quieren sufrirle nada. Por eso nos vemos obligados, obligados a formar ese personal de la misma comunidad, que muchas veces no ha pasado ni el sexto año de primaria, pero que tienen ganas y tienen voluntad de ayudar a su mismo pueblo. Y, bueno, creemos que es una de las, una de las soluciones más de raíz, más básicas para atender los problemas sanitarios de la población. Estamos conscientes de que esa no es la solución completa. Esa es una parte de la solución. La solución completa es llevar el agua, llevar el drenaje, llevar, llevar la luz, llevar, eh. En una forma cualitativa, en calidad, porque todo el pueblo humilde, todo el tiempo que hemos estado bajo el yugo de la explotación, hemos sufrido humillaciones, hemos sido pisoteados, cuántas veces por ser humilde no caemos a la cárcel, cuántas veces, compañeros, un niño, por ser humilde y ser pobre, no se muere por falta de una penicilina. Muchas veces, compañeros, cuando en las casas de los burgueses, cuando en las casas de los millonarios, allí los perros, compañeros, los bañan con jabón aperfumado y toman leche y comen carne todos los días. Esto es un sistema injusto, compañeros. Precisamente por esa situación, nosotros debemos de tomar conciencia. Y en esa forma, compañeros, algún día tengamos una sociedad más justa, donde ya no haya explotadores, donde ya no haya agentes, compañeros, que viven a expensas de millones. El derecho es del gobierno ponerle escuelas al pueblo, ponerle escuelas a los campesinos, pero vemos que esto realmente no lo hace. Esto necesitamos para nosotros obtener esa escuela. Nosotros tuvimos que trabajar, tuvimos que ir en comisiones a ver al gobierno para que nos diera ese material que hay. Y es por eso que tenemos esa escuela aquí. Gracias. 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 ¡Vamos! Nosotros también, así como hemos tenido gozos en esta colonia, también hemos tenido, pues, a veces miseria en cuestión a los compañeros obreros que trabajan, que trabajan por un mísero sueldo, por una mísera cantidad que les dan de dinero por todo un día de trabajo. Trabajan de ocho a ocho y el sueldo que ganan, pues, no nos alcanza ahorita a como está ahorita, no nos alcanza, como quien dice, ni para los frijoles. Pues las mujeres es por el mismo estilo también. Si sale una mujer a una compañera a buscar trabajo, le preguntan de dónde eres, porque a mí me tocó y tuve que recurrir a la mentira. Dijeron, bueno, pero no eres ahí de los posesionarios. Le dije, no, vivo más allá. La gente, pues, es la gente rica, ¿verdad? Son los burgueses. Entonces, para ellos nosotros somos rateros, porque ellos no toman en cuenta que nosotros lo que les quitamos, pues, es una cosa que nos corresponde por derecho. ¿Y eso es una necesidad para representar? Que nosotros, cuando tomamos la tierra, la tomamos por una necesidad. Pues nada más para esto, compañeros, que por lo visto, a todos los compañeros nos interesa que se haga la manifestación por el motivo de que realmente el rico nos está poniendo el pie en el cuello. Pero aparte de eso, también hay que reconocer que cada una de las compañeras, compañeras, tenemos responsabilidad en nuestro hogar. Que todo lo que está haciendo con cada uno de nuestros compañeros recae sobre las mujeres. ¿En qué consiste? De que ellos salen a luchar y a trabajar para que les den un golpe a veces en lugar de trabajo. Y nosotras tenemos que quedarnos muchas veces con el estómago vacío. Nosotras como quiera, pero la familia es la que la está llevando. ¿Por qué? Por este gobierno infeliz que nos está matando de hambre en una palabra. ¡Viva el presidente popular! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el presidente popular! El pueblo entero de Monterrey La movilización de la gente concretiza la presencia del Frente Popular en el plan político. Se une a las luchas de los obreros por el reconocimiento de un sindicalismo que no esté aliado al poder de turno. También apoya a los movimientos campesinos que reclaman sus tierras. El pueblo entero de Monterrey Favorece igualmente la creación de un frente nacional que agrupe todo tipo de movimientos similares al suyo y que existan en otras ciudades del país. Son estas las fuerzas que en suma constituyen la verdadera oposición en México. ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero! ¡Campesino y popular! ¡Ahí viene el pueblo luchando, gritando bonito y padre, diciéndole a los burgueses que gobiernos vale males! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! a esta manifestación que termina aquí frente a este palacio de gobierno donde el pueblo a cada rato asiste. Señor gobernador, creo que has estado escuchando las quejas de las organizaciones que compone la poderosa tierra y libertad que se te enfrenta en estos momentos. La lucha de los trabajadores, la lucha de los artesanos, la lucha de los campesinos, la lucha de los obreros en general, comienzan a protestar con tantas arbitrariedades que cometen nuestras autoridades, que así se dicen, pero autoridades capitalistas, autoridades que solamente sirven para hacer la grandeza de los hombres adinerados. Venimos a protestar contra un mal gobierno, como venimos a protestar contra la gran arbitrariedad que ha cometido el presidente de la república. Música 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 No, no, no. 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 Por esta razón, construyen igualmente una fábrica de calzado y otra de ropa. Esta gestión está asegurada por la Asamblea General y también por los trabajadores de estas mismas fábricas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que va a lograr en que llegará el día en que no haya división de clases, que todos seamos iguales, donde no haya patrón y trabajador, que todos seamos trabajadores, todos seamos patrones. No, 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 no. No, 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 no. No, este, me gustaría estudiar, si es que puedo, me gustaría estudiar para profesora, así, si es que puedo, ¿no? Este, para ir a los ranchos, a los pueblos, para enseñar a la gente ignorante. Yo digo que cuando, si mis padres no pueden mantener mis estudios, yo buscaría algún trabajo por ahí que yo pueda, este, pues sí, yo pueda hacerlo para mantener mis estudios y para así, si llego a ser alguna profesionista, con mis propios esfuerzos, ayudar a mis padres y así enseñar lo que aprenda a la gente pobre y enseñar de la lucha y todo, para que nunca se forme el individualismo en su conciencia, que no crezca, porque después toda la gente se va a hacer individualismo y eso es muy malo entre la clase pobre. A ver, Juan Adelia, ¿quiere opinar? Vamos a dejarla de que opine. Si mi padre me ha dado el estudio, este, este, voy a estudiar, si Dios quiere, voy a estudiar para contadora pública. Las compañeras que se están riendo a ver qué opinión tienen ellas. Y así como se están riendo, que digan lo que estamos diciendo nosotros acá. ¿Cuál es una opinión sobre las compañeras? Aquí lo que pasa con las compañeras es que no se fijan en verdad el concreto de lo que quieren decir. Si lo están fijando, están suponiendo que están en un circo, ya que se están burlando de cómo expresan las compañeras aquí las palabras. O sea que ellas creen que lo que estamos diciendo no se va a formar realidad. Si estamos contando con esto, o sea que para... No es lo que vamos a hacer nosotros, estamos pensando lo que vamos a hacer cuando estemos grandes. No sabemos si va a ser cierto o va a ser mentira. Están riendo, yo creo que no piensan nada porque no piensan, van a estudiar nada. Se ríen de lo que dice la demás gente, se burlan de lo que piensa estudiar la demás gente. Yo creo que ellos no van a estudiar nada por eso. ¡Ya! ¡Salvando! ¡Salvando! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. De todas las luchas, la más ardua es la que llevan las mujeres. Además de participar en todas las actividades diarias de la colonia, se ocupan de las cooperativas de alimentos, organizan las fiestas para los jóvenes, arreglan el lugar donde se preparan las comidas colectivas y se preocupan de la organización de las quermeses que tienen como objeto juntar fondos para las actividades que necesita la colectividad. La participación de la mujer se efectúa día a día y en la práctica es el sostén del movimiento. Yo quisiera saber cuántas veces fueron a la comisión de lanzo de otras colonias. Siempre fueron las compañeras de Tierra y Libertad, ahí todas congeladas en el camión de la bloquera. Ya sabemos cuando menos un representante, cuando menos uno, pero nada compañeros, es que debemos de luchar todo con todo, sí se nos ha dicho. Me duele mucho, compañeras, oír que dicen que las demás colonias no participaron. En eso debemos de pensar, compañeras, que en todas y cada una de las colonias que viene a pedir apoyo aquí, es un pedacito más de Tierra y Libertad. Pero solamente les pregunto, ¿cuántas de nosotros venimos de los ejidos? ¿No pasamos por muchas necesidades para trasladarnos de un lugar a otro? Duele mucho, compañeras. Los señores federales, que trabajen en esta tierra, no crecen bien los maizales, para tenernos contentos nos dieron el llano grande. Porque no crece ni piedra, ni a que Dios hizo lo mande, la tierra es de quien la trabaja, no deje para por ella. Así lo dijo mi abuelo, asesinado en Morelia, por andas de levantados, agorotando las masas. Después de ser fusilados, colgaron en la plaza. Pero esperamos que poco a poco nuestra organización sea más grande para salir de la explotación en que estamos. Entonces ahorita expropiamos el agua, expropiamos la luz, tenemos la tierra para nuestros hijos, porque ya nosotros estamos, como quien dice, rindiendo. Pero nosotros buscamos el bienestar de nuestros hijos, salir de la explotación que tuvieron nuestros antepasados. Nosotros aquí en nuestra colonia, y como en todas las colonias hermanas, pues tenemos espíritu de lucha, y nuestros hijos también, porque también ellos se organizan. Les vamos inculcando que la lucha no va a terminar. Terminaremos los que estamos dándola, pero quedan nuestros hijos. Y ellos tienen que seguirla adelante como la seguimos nosotros. Entonces uno busca su bienestar para ellos, que no sean explotados, que no sean matados en los trabajos por una miseria. Entonces la lucha sigue en pie y seguirá mientras el pueblo se organice. Que ahorita somos unos cuantos, esperamos en Dios que seamos más, y más, porque no nomás en Monterrey, sino que en todo México está nuestra organización y está creciendo. Y por ser santiagueño además, soy medio bombista de profesión. Y por ser santiagueño además, soy medio bombista de profesión. Cuando voy a bailar, en un bombo de vuelo, y con caja, guitarra y violín, alegramos el día entero. Y con caja, guitarra y violín, alegramos el día entero. Yuyos hay para el mal, y otros que hacen en gualichá. Yo conozco un gualichá, mejor pirita y zamba de los yuyos para enamorar. Yo conozco un gualichá, mejor pirita y zamba de los yuyos para enamorar. Gracias. 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 Gracias.